Inflación, recesión y la prima de riego a quinientos en el 21% de esta opinión que no tengo lejos ya que está bien de tenerle miedo a los que inventaron los de la crisis y nosotros somos un pueblo que no crece el monte lo difícil a mí me la van a dar la bomba que tiraron los farfarrones no pudieron callar nuestros corazones con higiene, ocurrencia y trapiceo seguimos tres mil años de casondeo tapa 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 la olla por dios delfina que con la crisis y marrao que se ha olimentado de la ruina tapa 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 la olla que viene el buitre que en esta tierra bendita como un poquito somos felices Camarones Camarones Gracias por ver el video